Crean en ustedes mismos chicos, no esperen a que nadie les diga que tienen que creer, Dios crea en ustedes, Dios crea en ustedes, toda esa energía que está ahí no es para nada, es para muchos, si se van a enojar con algo, pues que sea con lo malo, o sea, de veras, agarren la dirección contraria, no se vendan al primer postor, aunque tenga cara de iglesia también, o sea, crean en ustedes, Dios crea en ustedes, y reten a Jesús, van a perder todos los rounds, pero si quieren meterse en ese pleito, métanse, métanse, es fabuloso, Él cree en ustedes, es un Dios joven, desde siempre lo ha sido, entonces no me cabe duda de que la frase que cuando dice San Pablo a Timoteo, que nadie te desprece por ser joven, es un hecho, pero el primero que puede meter la pata en ese desprecer es tú mismo, no, no la voy a hacer, no tengo la edad, no hay manera, no, 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 cree en ti mismo, cree en ti mismo, cuando Dios le dijo, perdón, cuando Pablo le dijo esa frase a Timoteo, que nadie te desprece por ser joven, Pablo tenía 40, digo, Timoteo tenía 40, imagínense, ahora tú con 17, con 15, acuérdense la queja de Jeremías cuando lo busca el Señor, vas a hacer esto, 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 no señor, soy muy joven, y el Señor le dice, esa excusa es mi requisito, esa excusa es mi requisito, o sea, no me digas que eres joven, por eso estoy llamando exactamente, entonces ánimo, no es fácil, va a ser cuesta arriba, va a ser cansado, va a haber lágrimas, pero cuando es por algo que vale la pena, es en la dirección correcta, no cabe duda, decía el buen Becker, falla, falla bien, falla mucho, eso es vivir, entiendes, échale ganas, no, no, no esperes el éxito inmediato, ahorita estamos en una época en la que quieres que todo sea ya un best seller, que tengas, no sé cuántos trading twitters en un momento a otro, y cuando ves, eso es, eso es, eso es, eso es espuma, eso es espuma, pero cree en ti, cree en ti, es un granito de mostaza, es despacito, es con calma, pero guárdalo en tu corazón como María, María cuando supo que estaba embarazada, no lo puso en el face, entienden, lo guardó, se lo cayó, esto es un proyecto grande, vamos despacito, vamos despacito, porque algo se está gestando aquí importante, es el caso de todos ustedes los jóvenes.